del Frente de Trabajadores Revolucionarios y del Movimiento de Pobradores Revolucionarios compañeros militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionarios compañeros a los candidatos del Frente de Trabajadores Revolucionarios y del Movimiento Campesino Revolucionario al Consejo Directivo Nacional y al Consejo Provincial de la Central Única de Trabajadores lo hacemos desde Coronel desde el local del Sindicato Miguel Industrial de Chihuahua lo hacemos desde la tribuna más heroica y más honrosa con que cuentan los trabajadores de Concepción los dineros del carbón cuna del Movimiento Obrero del Sur del País han sido por décadas la vanguardia de los trabajadores de esta zona explotados reparticipados en los combates más importantes del Movimiento Obrero y han conocido todas las etapas de la lucha del pueblo que las ideas y políticas revolucionarias puedan proclamarse desde aquí nos enorgullece y nos confirme el avance seguro de las fuerzas de la revolución en el seno del Movimiento Obrero en el curso del último periodo no hace muchos años que sostener las ideas revolucionarias en esta provincia y en el país merecía la represión implacable de las clases dominantes y el sectarismo de algunas fuerzas de la izquierda no hace más de que los militantes del Movimiento Obrero fueron reprimidos y perseguidos por el gobierno demócata cristiano en el país y en esta provincia poco tiempo atrás las ideas predominantes eran las ideas de la política de las clases poseedoras en todo su contenido reaccionario y demagógico en el Movimiento Obrero todavía predominaba la ideología reformista hoy la situación es distinta las ideas y banderas revolucionarias han sido hoy enarboladas por los obreros textiles de Tomé y Chihuayán por los obreros de Talcahuano los campesinos de Yumbel, Cabrero y Hualque por los pobladores de toda la provincia por los estudiantes por los mineros del carbón por los trabajadores del campo y la ciudad de todo el país la fuerza del pueblo la energía y decisión de sus luchas su voluntad implacable de golpear a sus enemigos de defender sus intereses y de terminar con el yugo de explotación es lo que hace crecer la revolución nuevas capas del pueblo se incorporan a la lucha haciendo temblear el fuego politiquero tradicional eso es lo que encoleriza a los que no se decide avanzar y eso es lo que hoy nos permite proclamar a los candidatos revolucionarios a la central única trabajadores desde esta tribuna este cambio en la situación global este crecimiento de las fuerzas revolucionarias en el seno del pueblo es lo que hoy discuten a lo largo del país los trabajadores y las distintas corrientes de la izquierda elegido Allende presidente en brazos de la lucha de los trabajadores renació a la esperanza de los pobres en Chile a la lucha centenaria de los obreros y campesinos a un triunfo más definitivo los asesinados por las clases dominantes los reprimidos y los perseguidos por décadas los humillados y los ofendidos los pobres del campo y la ciudad vieron abrirse ante ellos un camino hacia un mundo sin explotación interia una vez más una esperanza atravesó los campos y las ciudades de Chile el pueblo se unió los obreros industriales los mineros del norte y del sur del país los campesinos los mapuches los cesantes del campo y la ciudad los campesinos los pobladores ellos se unieron y se prepararon para avanzar para combatir por sus intereses y abrir el camino al socialismo los pobres del campo y la ciudad cerraron filas la izquierda en su conjunto dentro y fuera de la unidad popular se dispuso a empujar el proceso y a defender los triunfos alcanzados por los trabajadores las clases dominantes se desconcertaron al principio sin banderas y sin líderes retrocedieron las condiciones que ellos mismos habían impuesto para mantenerse en el poder hoy le permitían a la izquierda conquistar el gobierno las clases medias entonces expectativas o incluso apoyaban el inicio de la nueva experiencia el pueblo y la izquierda entonces estaban unidos el enemigo estaba desconcertado eso habría permitido avanzar eso exigía avanzar había también debilidades los dueños del cobre de las fábricas y de los fundos eran todavía fuertes contaban de su parte con fuerza económica y política controlaban trincheras institucionales importantes como la justicia y el parlamento pero la unidad organización conciencia y decisión de un pueblo han sido nuestro poderoso instrumento que bien dirigido habrían permitido aprovechar mejor las condiciones que objetivamente se daban entonces en Chile había que golpear drásticamente y masivamente las clases explotadoras en todos los terrenos habría que ganar fuerza de masas y movilizar al pueblo por sus intereses y contra sus enemigos desde allí se habría ganado las fuerzas suficientes para haber modificado o destruido los dijes y trabas institucionales que impidieran avanzar pero sectores predominantes en la izquierda y en el gobierno no lo entendieron así que económicas positivas como fue la nacionalización del cobre la nacionalización de la banca iniciaron un proceso de reforma agraria y tomaron bajo el control del estado algunas industrias no se decidieron a movilizar al pueblo a empujar la energía combativa de las masas por sus intereses y contra sus enemigos no entendieron que la fuente fundamental de fuerza que necesitaban ganar residía en la movilización del pueblo importantes sectores del gobierno prefirieron confiarse en un posible acuerdo con la democracia cristiana para conseguir y así proponer algunas limitadas reformas a través de la aprobación en el congreso de proyectos de ley esto obligó al gobierno a no mostrar claramente a los enemigos del pueblo impidió denunciar el carácter reaccionario del partido demócrata cristiano y también hizo que el gobierno no desenmascarara los dijes que constituían las instituciones que manipulaban la burguesía como la justicia el parlamento y la legalidad desde la cual los dueños de los fundos y las fábricas se oponían tenazmente al avance de los trabajadores aquí esta política legalista y vacilante esto solo no le dio la fuerza suficiente para avanzar al pueblo sino que también lo marcó por debilidad que le obligó a estancar su avance y a hacer concesiones en todos los terrenos fueron concesiones central la lucha antiimperialista al representar la nacionalización del pobre bajo la consigna de Chile se pone pantalones largos fueron concesiones las que llevaron al gobierno a tolerar la existencia y exigencia que le hizo la cámara chilena de la construcción en materia de construcción de viviendas fueron concesiones las que limitaron la marcha de los campesinos sobre la tierra la reforma agraria le permitía fueron también concesiones las que llevaron al gobierno a expropiar solo algunas fábricas y no a toda la gran burguesía industrial esta política de sectores de la izquierda en el gobierno fue la que llevó a fluchar esperanzas en el pueblo a cuestionar anhelos en capas empobrecidas de la población esta política es la que en algunos casos alejó capas del pueblo y confundió a sectores de los trabajadores esta política llegó al gobierno y a sectores de la izquierda a entrar en concesión del partido nacional y de paz y libertad por el otro lado un sector de la... y financian los grupos armados de derecha los otros exigen la represión a las movilizaciones de los trabajadores y los de los revolucionarios el nombre de la ley y el orden esta es la política de los patrones amarrar al gobierno frenar el avance del pueblo y acumular la fuerza necesaria incluso de masa para derrocar al gobierno y reprimir a los trabajadores unos sirven a los otros ambos trabajan para un mismo objetivo unos amarran los otros golpean cuando Alba y Leithon amarran cuando Harpa y Frey golpean todo el que se detenga a negociar con los sirvientes de los golpistas favorece el derrocamiento de los gobiernos y la represión a los trabajadores pero los trabajadores no permanecen pasivos nada ni nadie les podían ocultar sus enemigos nada ni nadie les podían impedir luchar por sus intereses y se decidieron avanzar y es lo que tenían que hacer retomaron una cuota de la iniciativa que poco antes habían entregado en Esperanza y reiniciaron su mancha centenaria bajo la única forma que las condiciones les imponían por sí mismos en lucha directa por sus intereses bajo las formas de lucha que les permitieran resolver sus aspiraciones y combatir a sus enemigos ellos no se detuvieron a revisar los códigos legales para reiniciar su margen los trabajadores no esperaron el resultado de negociación alguna ni de conciliación ninguna ni frenaron su marcha ante las protestas y presiones de sus trabajadores de sus patrones miles de mapuches se lanzaron a la conquista de la tierra miles de campesinos y obreros de la jerícola comenzaron a combatir a los terratenientes miles de pobladores se tomaron los terrenos miles de obreros a lo largo del país combatieron por sus intereses y ocuparon sus fábricas revolucionarios de la izquierda de dentro y fuera de la unidad popular incluido nosotros no se marginaron del ascenso combativo de las movilizaciones del pueblo pasaron a dirigir y organizar las luchas de las distintas capas del pueblo bajo las formas de lucha que la situación les imponía asumieron la conducción de las luchas de los trabajadores que otros habían descuidado no reaccionaron así otros sectores de la izquierda en el gobierno que continuaron desde el gobierno en su política de limitar la marcha de los trabajadores y de incluso en ocasiones combatir las movilizaciones revolucionarias del pueblo esta fue la política predominante de la izquierda gobernante durante el año pasado una política de avance lento que hizo pasar sus medidas fundamentales por el estrecho marco de los acuerdos parlamentarios y de una débil utilización de los resortes legales en sus manos una política que no movilizó suficientemente al pueblo que no abrió los cauces a una activa participación de los trabajadores que permitió el desarrollo de deformaciones como el burocratismo y el sectarismo que golpeó débilmente a los representantes políticos de los dueños de la fundos equipados esta política de 1971 podría resumirse como el desarrollo de algunas reformas en diversos planos que se ganó la agresividad de la clase dominante por haber herido sus intereses y que no ganó en contrapartida fuerzas suficientes que le permitieran seguir avanzando superando los obstáculos y que incluso hoy día con dificultad permite defenderlo alcanzado las consecuencias de esta política y todos los errores de estos aspectos de la política predominante del año pasado comenzaron ya a apreciarse notoriamente a fines del reciente pasado año en noviembre de 1961 en un acto de homenaje a Moisés Buentelaz héroe de las luchas campesinas asesinado por el momiaje decíamos que en noviembre del año pasado por primera vez hicimos pública y con claridad nuestras críticas a estas políticas de la unidad popular anunciamos el enorme costo político que se pagaría por estos errores y llamamos al conjunto del pueblo y la izquierda a dar un viraje y así remontar el proceso no solo nos fuimos escuchados sino que incluso fuimos acusados por ello de agentes de la contrarrevolución de extremistas y de desquiciados semanas después Fidel Castro primer ministro de la revolución cubana decíamos que en noviembre también Fidel Castro visitó Chile y alertó al pueblo de los peligros que le acechaban y que persistía en esa política criticó las debilidades de la batalla ideológica las debilidades en la lucha política la débil mostraditualización del enemigo la insuficiencia en la movilización de masa nada se obtuvo en concreto en la política de la izquierda predominante en el gobierno en diciembre del año pasado las clases dominantes cobraron su precio los dueños de fábricas y fondos pasaron a la ofensiva primero fue la marcha de las cacerolas en la que una cauría de pandilleros reaccionarios asolaron las calles de Santiago por varias horas realizando atentados incluso asaltando locales de partidos de izquierda después vino la acusación constitucional al ministro del interior que llevó a su restitución lo que constituyó un primer intento de aprovechar las trincheras institucionales de los dueños de fondos y fábricas para someter al gobierno a sus condiciones luego vinieron las elecciones parlamentarias de los Higien Colchago y Linares donde los candidatos de los patrones lograron derrotar al conjunto de izquierdas evidenciando con ello el grado de fuerza que habían alcanzado y el deterioro político en la base del apoyo del gobierno y del conjunto de la izquierda posteriormente en el parlamento las clases poseedoras presentaron una reforma constitucional que pretende crear la división en el seno del movimiento obrero e imponer desde el congreso condiciones de co-gobierno al presidente de la república sellando en definitiva el estancamiento del proceso pocas semanas atrás la quinta columna de los patrones en la unidad popular el partido de izquierda radical se pasó en definitiva al campo de los enemigos de los trabajadores durante meses el PIR había conseguido en el gobierno lo que Fuentealba y Frey trataban de hacer desde fuera frenar al gobierno amarrarlo limitar su avance al más estricto legalismo por último hace unos días un puyado de patrones y politicastros de cuello y corbata lograron arrasar a decenas de miles de chilenos a una concentración que demostró como el engaño y la mentira desde su prensa y radio podía ganar conciencia para su inconfesable propósito de derrocar constitucionalmente al gobierno y reprimir legalmente a los trabajadores y restaurar con apoyo de masa el privilegio de unos pocos estos sucesivos golpes que las clases dominantes dejaron caer sobre los trabajadores terminaron por convencer a amplios sectores de la izquierda de la gravedad de la situación del tremendo costo de los errores y del agotamiento y fracaso de la política de 1971 se hizo evidente el objetivo de la clase dominante de derrocar al gobierno y se abrió una rica discusión en el seno de la izquierda dentro y fuera de la unidad popular acerca del viraje necesario para rectificar los errores y remontar el proceso esta discusión entre las distintas corrientes de la izquierda se da condicionada por tres hechos evidentes el primero que estamos ante una poderosa embestida de las clases dominantes en todos los terrenos que persigue al corto o al mediano plazo el derrocamiento del gobierno el segundo el evidente agotamiento de la política predominante que sectores de la izquierda impulsaron desde el gobierno en 1971 y la evidencia de su fracaso que en ningún caso encuentra salida el 72 el tercero que aún existen condiciones en las que las fuerzas de las masas y en la izquierda todavía se conservan para empujar el proceso hacia adelante hacia la conquista del poder por los trabajadores en la medida que el movimiento de masas aún está dispuesto a ello bajo una conducción correcta como lo demostró la última concentración de cientos de miles de personas en Santiago todos estos hechos han creado una nueva situación en la izquierda haciendo evidente que existen por lo menos dos grandes corrientes en el seno de la izquierda una reformista y fusilánime y la otra una corriente revolucionaria la corriente reformista en el seno de la izquierda que plantea continuar y desarrollar al máximo los peores y más conservadores aspectos de la política predominante del año anterior detrás de una posible colaboración parlamentaria pretende frenar el avance de los trabajadores disfrazándolo de consolidación o a lo más de términos limitados avances que permitieran definir su política como la política del paso de la tortura evidentemente entre las tareas que considera fundamentales está el combatir las corrientes revolucionarias la corriente reformista sin detenerse en los métodos lanza ataques injurias a sectores del pueblo a nuestra organización y a otras corrientes revolucionarias de la izquierda y en el más lejos algunos publicistas del diario El Fidlo que no podemos pensar que representen el pensamiento del conjunto de los militantes del partido comunista ha estado publicando afiches pobres o cadores e injuriosos en contra nuestras que buscan crear graves y definitivos enfrentamientos en el seno de la izquierda y en el seno del pueblo no se han detenido allí no les ha bastado con injuriar las corrientes revolucionarias de dentro y de fuera de la Unión Popular en Chile sino que han ido más allá han llegado a insultar gratuitamente a los revolucionarios argentinos del ejército revolucionario del pueblo otros han ido más lejos han llegado incluso a denunciar como terroristas de la ultra izquierda a los héroes de la lucha revolucionaria América Latina los tupamaros de Uruguay estas corrientes reformistas en el seno de la izquierda son las mismas que denuncian a las tomas de fundos, fábricas y terrenos como culpables del deterioro político del gobierno como si la lucha del pueblo fuera una traba un defecto una dificultad y no una palanca del fortalecimiento de la izquierda son los mismos que también explican su difícil situación culpando al MIR como si fuéramos nosotros los que gobernáramos y no ellos son los mismos que atacan en la Universidad de Chile a Andrés Pascal nuestro candidato a rector los ataques a Andrés Pascal no tienen otro objetivo que encubrir que el candidato que ellos llevan Felipe Herrera ha sido traído de las filas del enemigo del pueblo el pensamiento que une a la corriente revolucionaria de la izquierda es de que solo avanzando se encontrará una salida revolucionaria al proceso que en el estancamiento del proceso reside la fuente de la debilidad que el avance del pueblo no puede negociarse con nadie y que no debe dividirse a la izquierda sino unir a los revolucionarios expresiones expresiones del fortalecimiento de las corrientes revolucionarias en la izquierda son la política revolucionaria para el campo levantado por un grueso sector de la unidad popular y el NIR en Linares antes de las elecciones complementarias la combativa movilización campesina impulsada en Ñuble y en otras provincias por sectores del partido socialista la justa respuesta del ministerio de economía ante la prepotencia patronal de la sociedad de fomento fabril hace algunas semanas la alianza de la izquierda cristiana con el frente de trabajadores revolucionarios para la elección de algunas subprovinciales en estas condiciones se han abierto discusiones entre una comisión del comité político de la unidad popular y la comisión política del NIR no vacilamos en saludar como positivo el inicio por tardío que estesea de estas conversaciones más aún no escatimaremos esfuerzos en buscar el acuerdo que asegure el avance del proceso o por lo menos el grado suficiente de acuerdo que ayude a combatir la ofensiva reaccionaria y a evitar enfrentamientos fratricidas desde lo de la izquierda y el pueblo estas conversaciones no han concluido aún y cuando así sea informaremos oportunamente a los trabajadores pero desde ya bajo el criterio de Senado hacemos de saldas a las masas tenemos que informar que todo lo que allí podamos llegar a acordar será sólo en el sentido de seguir empujando la movilización de las masas en contra de sus enemigos de avanzar con más fuerza que nunca sobre las fábricas y los fundos esto es que sólo podremos suscribir acuerdos que signifiquen un impulso y fortalecimiento a las luchas del pueblo y avance hacia la conquista del poder esta discusión y estas conversaciones no pueden limitarse a cuatro paredes esta es la misma discusión que se sostiene en todas las corrientes de izquierda en el cero del pueblo cual política predomine y que grados de acuerdos se logran en estas conversaciones dependerá fundamentalmente del arraigo que haya alcanzado el programa revolucionario en la más amplia capa de los trabajadores esta decisión está aún pendiente reformismo o revolución es la alternativa de la izquierda y el pueblo cuando ya sabemos después de un año que el reformismo conduce indudablemente al fascismo en las condiciones políticas actuales en Chile la burguesía ya decidió su camino el derrocamiento del gobierno de la unidad popular la represión a los trabajadores y la restauración plena de los patrones y el imperialismo en el gobierno es la izquierda la que tiene que decir ahora son los trabajadores los que tienen que hacer oír su voz todos ellos pueden detener el fascismo en Chile todos los trabajadores en Chile pueden levantar un programa revolucionario salvar a Chile del resoceso y la represión acumular las enormes energías del pueblo todavía desaprovechadas y emprender la tarea de la conquista del poder nosotros llamamos a los trabajadores de Chile a apoyar a los candidatos del Frente de Trabajadores Revolucionarios encabezada la lista nacional por los compañeros ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!